¿Dónde va? ¿Eh? ¿Dónde va? Bueno, como ha finalizado el encuentro, pues ya me iba. No, no, hombre, que aquí los encuentros son un poco más largos. Claro, venga usted aquí, venga usted aquí. Pues ya te digo yo que no hace falta que los encuentros sean más largos. Yo, mira, en medio minuto me leo El Quijote, Los Pilares de la Tierra, soy así, soy Fast and Furious. Bueno, Fast and Beautiful. Y además lo gracioso que soy realmente, cuando se lo cuente a Iván Redondo. Presidente, una curiosidad. Ahora, en el espacio tan corto que tuvieron de tiempo, ¿de qué pudieron hablar? ¿La verdad? ¿La verdad? De Biden. De Biden, sí. Bueno, gran amigo. Pues mira, Pablo, hablamos un poquito de todo. De Marruecos, de San Corejo, de Enrique, de Mazinger, de La Valla, Malilla, todo eso. No, por supuesto, el hormiguero. Gracias. Pero no se vaya. Venga conmigo, venga conmigo. Incontrolable. Sí, últimamente. 23 segundos. He batido mi propio récord. Perdona, Pablo. Llaman. Oh, Joe. Sí. Hello. Yes. Hello. Biden, yes. ¿Qué? ¿Te has equivocado? No pasa nada. Por el mistake. Bueno, see you. Vale, hasta luego. Wow. No te lo vas a creer. Era Joe Biden. Wow. El presidente de los Estados Unidos. Estamos hablando... Bueno, hemos hablado del partido de España, de Fast and Furious 9, del US Open, de John Ram, de la vuelta de los cuadros Vichy. Ah, y me ha invitado a la boda de su hija. Yo no he oído nada, ¿eh? Es que hasta por teléfono soy atractivo. Bueno, tranquilo. No hemos oído nada. Tranquilo, Pablo, te indulto. Y a ese señor... Bueno, ¿cómo se llama usted? Eduardo. También te indulto. ¿Cómo te llamas? Te indulto también. Julián, indultado. Gracias. Y tú, mira, te llamas como lo que dice la gente cuando paso. Miren, miren. Las hormigas. Sí. ¿Habéis sido malas? Sí. Bueno, hemos tirado petardos en el cementerio. Pues esto es lo que nos ha dado la gana. ¿Y estáis arrepentidas? No. No, no. Pues también os indulto. Está usted fenomenal. Bueno, ¿qué hace? Bueno, es que te vi en la semana pasada con lo de los viajes a Tenerife y todo eso y me encantó. Pablo, te indulto. ¿Cómo que yo no quiero el indulto? Es bien de... Julián, te indulto again. Y no solo eso, ¿sabes qué? ¿Qué? Todo el público se lleva un indulto para dos personas con todos los gastos pagados. Sobre todo, que haya concordia. Que haya concordia. Muy bien. Está usted copiando, presidente. Uh, le veo muy revanchista, Pablo. Por favor. No, no. Bueno, yo lo entiendo. Entiendo que algunos me critiquen. Algunos me han llamado pagapantumaca. Pero a mí me da igual los que me insultáis. Os indulto también. Bueno. Pablo. Sí. Si me permites, tengo que marcharme porque tengo que ver si indulto o no a Morata. Un placer. Chicos. Con un abrazo, Camarón. Chicas.